de la U con el número cincuenta y minutos, estamos todavía aquí nuestra clave política con más invitados especiales. A esta hora de la mañana ya nos acompaña Leonardo Cuadros, candidato a la Asamblea Departamental por el partido de la U con el número cincuenta y cinco. Leonardo, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Bueno, de decir quién es Leonardo ya porque ha estado en varias, pero no, debemos preguntarle quién es Leonardo Cuadros y por qué decidió dar ese salto a la Asamblea Departamental. Buenos días, Carlos, buenos días a las personas que hasta ahora nos siguen a través de las redes sociales, aquí en Noticias La Lupra Ucana. Carlos, primero puedes agradecerle a usted, a su mesa de trabajo, siempre por estar presto a escuchar las nuevas propuestas en la parte política. Leonardo Cuadros, decide aspirar a la Asamblea del Departamento de Arauca, porque considera que ya tiene la experiencia, que tiene una trayectoria, que tiene un conocimiento y que tiene un bagaje político, que a pesar de no haber estado en un cargo de elección popular al día de hoy, tiene la formación y las capacidades para representar a nuestro Departamento de Arauca en la Duma Departamental. Bueno, Leonardo, la Asamblea Departamental son coadministradores del Departamento. Muchos dicen, bueno, allí llegan mucho a aprobar proyectos a pupitrazos, ¿cómo se va a hacer ese trabajo con Leonardo en la Asamblea Departamental? Leonardo tiene claro algo, Carlos. Tiene claro que los proyectos que se presenten a la Asamblea del Departamento con Leonardo contarán con un voto positivo, siempre y cuando sean proyectos que estén bien encaminados y que les sirvan a el Departamento y a los distintos municipios de nuestro Departamento. Pero quiero hacer una claridad también frente a este tema. Leonardo también tiene claro que proyecto, después de haber hecho un análisis jurídico, un análisis técnico, un análisis financiero, que no sea viable para los municipios y el Departamento, conmigo contarán con un voto negativo automáticamente. No podemos seguir votando a pupitrazo, no podemos seguir votando de manera acelerada por pertenecer a unas mayorías, a unas minorías. Esto debe avanzar. Mi eslogan es decidimos avanzar y sobre eso voy a hacer esta claridad. Con Leonardo se contará con un voto positivo en la Asamblea, siempre y cuando lo que se presente esté acordes a las necesidades de nuestro Departamento. Una de las polémicas que ha tenido el gobierno departamental ha sido Leonardo, la empresa de energía de Arauca, lo convierte en fortín político de los gobernadores, caja menor, unas nóminas paralelas que prácticamente a veces ponen en riesgo la empresa de energía. La empresa de energía de Arauca debe llegar en el próximo gobierno una persona muy técnica, una persona muy preparada, una persona con el conocimiento sobre el tema eléctrico, pero sobre todo con el conocimiento sobre el tema financiero. Carlos, venimos de un periodo muy difícil donde la empresa ha tenido varios gerentes y frente a este tema es muy difícil que una empresa muestre unos resultados positivos. Intenta un gerente hacer algo, llega otro, intenta un gerente hacer algo, llega otro. Aquí lo que necesitamos es una gerencia con una visión y sobre todo retomar el tema desde la asamblea para que no se quede solo en un control político de papel o de momento y para la foto. Aquí necesitamos que los grandes proyectos que están encaminados desde Enelar se puedan ejecutar y puedan ser viables en el próximo gobierno. Ejemplo, lo que tanto hemos solicitado de la interconexión con Casanare para cuando tenemos problemas por este lado de Santander no quedemos todo el departamento sin luz. Eso está ahí y había sido una promesa de este gobierno pero ya quedó en ya quedó en eso, en promesas. Ese tema lo debemos retomar con el ministerio y lo debemos retomar con el próximo gobernador de los araucanos para sacarlo adelante. En Arauca hoy en día tenemos una de las tarifas más caras de energía. Creo que Colombia ya ha avanzado en este tema de las energías limpias y hacia ahí debemos avanzar como departamento. Además, que ya no es un tema de voluntad política, es un tema que la norma y la ley hoy así lo exige. Entonces, veremos que para el próximo año se deben presentar nuevos proyectos para que hayan energías limpias en el departamento de Arauca. Además, es un compromiso con el medio ambiente, no? Es un compromiso que tenemos para cuidar nuestros recursos naturales. Otro de los problemas es la unidad de salud. Al principio le preguntamos a John sobre eso y yo siempre le pregunto a los candidatos es sobre el tema de la unidad de salud con esos fallos que tienen judiciales. Prácticamente uno dice, no, bueno, y dónde va a sacar 10 mil millones de pesos para pagar y vienen otros fallos. Muchos dicen, no, hay que liquiar, hay que buscar una secretaría y pues la unidad de salud siempre va a control político a la asamblea, pero es lo mismo de siempre. O sea, cuestionarios, cuestionarios y cuestionarios, pero no se llega con una solución. El tema de la salud es un tema que nos preocupa a todos, especialmente a el municipio de Arauca, pero también a los otros municipios. La unidad de salud ha venido cometiendo errores y eso no lo debemos ocultar. La unidad de salud ha venido manejándose políticamente y creo que es hora de ya dar un paso al costado en este sentido. No podemos seguir manejando la salud de los araucanos de manera política. No podemos seguir utilizando y jugando con las vidas de nuestros araucanos, con la salud y con la vida que es el bien más preciado que tenemos. Será un tema de estudio desde la asamblea departamental, será un tema que entraremos a revisar detenidamente y que ahí estaremos con las personas idóneas para revisar este tema y decidir en su momento qué debe pasar con la unidad de salud. Aquí lo importante, Carlos, es que debemos llegar diputados nuevos al seno de la asamblea departamental. Creo que la asamblea departamental debe renovarse políticamente y por eso estoy yo hoy aquí pidiéndole a los araucanos una oportunidad de ser diputado de este departamento. Leonardo es una persona que ha venido tocando la puerta desde hace varios años, que se ha venido mostrando. Hoy tengo la madurez suficiente para sentarme en la silla de la asamblea a trabajar por todos estos temas que nos preocupan, especialmente el de la salud. Bueno, son las siete de la mañana, cincuenta y nueve minutos. Mire, hace poco, hace una hora tembló y el epicentro fue en Tame, Arauca. Yo con razón que estábamos hablando con el general y yo sentía que la mesa se movía mucho. Pensaba que era que la general estaba moviendo harto la mesa y ya acaban de enviar el boletín y dicen que fue el servicio geológico colombiano que el epicentro fue en Tame, Arauca. Hace una hora prácticamente tembló aquí en el departamento de Arauca. Leonardo, el IAR, el IAR fue transformado, fue reestructurado en el gobierno del médico Ricardo Alvarado, pero preocupa es que lo que se buscaba como que no le funcionó porque toca solicitar los créditos a través de una, de, de, ¿cómo se llama? Me escapa el nombre, como de un tercero, de un, un operador, un operador, y resulta que no le funcionó porque ese operador que se quedó sin, prácticamente la parte financiera no le alcanza y están buscando otro operador. El IAR, ¿qué puede pasar con el IAR? ¿Volver que cumpla sus funciones como antes o ya no se puede? Mire, Carlos, el IAR ha sido un tema de arduo debate en la asamblea, pero al Tima, al día de hoy vemos que solo se ha quedado en eso, en debate y en un control político deficiente. El IAR perdió su esencia, el IAR hoy en día, cuando Arauca es uno de los departamentos con el más alto índice de desempleo, no está prestando el servicio que los araucanos requieren. Aquí estamos hablando que Arauca necesita una reactivación económica para que se pueda volver a generar empleo y solo lo podemos lograr fortaleciendo a los comerciantes del departamento de Arauca y solo lo lograremos fortaleciendo los nuevos emprendimientos del departamento de Arauca. Y ahí el IAR debe ser una mano amiga, no esa mano que hoy en día solo le presta a los amigos del mandatario de turno, porque no es un secreto para nadie. Para usted tener la posibilidad de adquirir un crédito con el IAR debe ser amigo del gobernador y debe llevar varios chulos. Eso debe cambiar. El IAR debe ser una entidad de puertas abiertas a los comerciantes, a los ganaderos, a los agricultores, a todos los gremios del departamento y no solo a los grandes productores, Carlos, porque no estaríamos haciendo nada. Debemos arrancar desde la base, con microcréditos, debemos recuperar nuestro IAR para los araucanos. Creo que el IAR debe volver a sus raíces, recoger lo que es bueno de lo que está actualmente, pero sí debe ser un tema de estudio y debe ser un tema que desde la asamblea departamental entraremos a revisar. Pero algo que también que ha generado polémica del IAR es que tienen una nómina, una contratación de unos abogados externos que ni conocen a Arauca, me decían que unos están funcionando en el Quindío, otros están funcionando y unos en otro departamento, y tanto abogados profesionales que hay en el departamento de Arauca y que son araucanos y que no tienen esa oportunidad de trabajo. Carlos, no sólo en el IAR, le paso ese dato, varios asesores externos en varias entidades del orden departamental que son de afuera y que hoy en día están inclusive con contratos de prestación de servicios de otras ciudades cumpliendo favores políticos en Arauca. Le estamos quitando hoy en día la oportunidad a mis colegas, a los abogados araucanos, que habemos bastantes y buenos y preparados por traer gente afuera para cumplir favores políticos. Ahí vemos varios perfiles nuevos que sólo se acercan a Arauca a cobrar cada mes o ya lo están haciendo de manera virtual y aquí les hacen el favor porque estamos pagando favores políticos a nivel nacional para sostener un gobierno que ya no se sostiene y que el pueblo así ya lo entendió. Bueno, son las ocho y cinco minutos. Leonardo, ¿qué proyecto se la tiene pensado o tiene usted pensado, perdón, jugársela en la asamblea departamental que lo puedan recordar como diputado de Arauca? Un ejemplo, todo el mundo recordamos en Arauca, podamos el día del llanero, fue el instinto y profesor Diego Fermín Linares, hay otros proyectos que han nacido y que la gente dice, mire, este proyecto fue de X diputado. Mire, Carlos, hay varias cosas que tenemos que empezar a manejar, creo que y es un compromiso que lo he venido diciendo, creo que Arauca está mal en muchos aspectos. Aquí tenemos que entrar a revisar todo. Leonardo va a estar ahí con el tema de proyectos para vías terciarias del departamento de Arauca. Sé cómo se gestiona ante el INVIAS, ha escrito al Ministerio del Transporte a nivel nacional, para que podamos bajar recursos. Hoy en día en el municipio de Arauca tenemos un poco más de 500 kilómetros de vías terciarias, todos en mal estado. No tenemos conectividad, muchas de nuestras veredas hacen falta 2, 3 kilómetros para que estén interconectadas ruralmente. Hacia eso debemos avanzar. Hoy en día, un kilómetro de pavimento vale alrededor de 5 mil, un poco más millones de pesos. Un kilómetro de terraplén vale alrededor de 2 mil a 3 mil millones de pesos. Pero con las nuevas tecnologías avanzadas por el INVIAS, podemos pavimentar vías terciarias con alrededor de 2 mil millones de pesos, es decir, a mitad de precio. Carlos, hacia ahí debemos avanzar. Arauca ya no es un departamento rico, tristemente hay que decirlo, se nos pasó la bonanza y hoy en día nos debemos a la capacidad de gestión. Leonardo va a estar ahí, presentando esos proyectos que hoy en día tanto necesitamos, que hoy en día tanto este departamento está carente y especialmente nuestro municipio de Arauca, al que hoy, desde acá, desde su mesa de trabajo, me comprometo a hacer un control político eficiente, pero a gestionar en el orden nacional, porque tengo el conocimiento, porque ya lo he hecho y porque muy pronto ustedes empezarán a ver frutos de dos proyectos en los cuales he trabajado, uno ya está en el municipio de Cravo, uno ya está en el municipio de Cravo contratado y el próximo año vendrán buenas noticias para un sector del municipio de Arauca. Leonardo, muchas gracias por aceptar la invitación y cómo lo encuentran en el tarjetón. Leonardo Cuadro Cisneros, candidato por el partido de la U, a quien agradezco por darme la oportunidad de participar, con el número 55 en el tarjetón. Hoy quiero solicitarle de manera respetuosa al pueblo araucano que me dé una oportunidad de llegar a la asamblea del departamento de Arauca. Soy renovación política, soy gente nueva, he venido tocando la puerta durante años, que me dejen llegar y en esta oportunidad de manera respetuosa y cariñosa. Le digo a cada uno de ustedes y a sus familiares, a cada familia araucana, que me den esa oportunidad de demostrar todo lo que he cosechado durante estos años, que ya tengo la madurez y el conocimiento suficiente para ser diputado de este departamento y así lo vamos a entrar a demostrar. Muchas gracias a Leonardo Cuadro, candidato a la asamblea departamental por el partido de la U, con el número 55 que pasó a esta hora de la mañana por nuestra sesión, la clave política. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro último invitado, un candidato al consejo del municipio de Arauca. Hoy nos hemos pasado unos minuticos debido a la falla de internet que se presentó en las primeras horas de la mañana en el departamento de Arauca.